Y los niños sonríen y podemos ver su alegría sin fin. Dejan a los adultos y dibujan sus sueños sobre un puente de arco iris. Es un paraíso del corazón y puede ser mejor. ¡Llegará el día donde un mundo nuevo de aventuras llegará a ti! Si tú estás limpio de espíritu, lo lograrás muy fácil, te resultará. Y si vas, donde queda sube el cielo, a donde más se escucha la voz del viento. Yo sé que tú lo lograrás y jamás llegarás a ti. ¿Dónde estás tú? Y en tu bandera la podrás flamar y jamás te sentirás así. ¡También es de reír! ¡También no va a descubrir! ¡Hoy es tiempo de vivir! ¡También es de sentar! ¡Déjame a seguir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!